Hoy es mi cumpleaños y estoy muy feliz porque todo se conjugó justamente el día de hoy que es 20 de noviembre, día de la revolución mexicana. Revolución tiene mucho que ver conmigo, con mi vida, con muchas cosas que han pasado, pero luego te las platico. Y revolución también tiene que ver con el personaje que te voy a presentar el día de hoy, que aparte es de mi libro favorito. Mira, aquí está, es Wicked. Ese es mi libro favorito, yo te lo he dicho toda la vida. Y este personaje es un personaje con el que yo me identifique desde, mira, desde el mago, desde antes de que existiera Wicked. Porque yo no me hacía como match este rollo de que en Oz el poderoso fuera el mago, cuando el mago nada más hacía puro truco. Pero la verdadera poderosa era la bruja verde, la bruja verde hermosa, preciosa, incomprendida. Entonces yo siempre, mira, me sentí un poco con este rollo. Mi abuelita me contaba el mago de Oz, pero como no me hacía sentido, me dio un final alternativo. Que después descubrí que no era. Pero bueno, ya tiempo después salió Wicked. Y cuando leí Wicked yo me sentí tan identificado, de verdad, tan identificado con Elfaba por diferentes cosas que pasan en la vida. Mira, porque uno tiene diferentes etapas, ¿no? Y de repente uno se siente como extraño, como raro. Aparte que yo desde niño, mira, el más extraño del mundo, que hablaba con los gatos y con las abejas. Entonces, a mí en algún tiempo me hubieran considerado bruja, me hubieran quemado. Efectivamente, o sea, estoy muy feliz de tener ya en mis manos esta Elfaba. Ya tengo varia de esta colección, pero decidí empezar por esta. Ahorita te voy a explicar por qué decidí empezar con esta. Es lindísima y aparte de todo, Wicked me dio un hermoso regalo extra con estas muñecas. Porque hubo controversia, hubo esta controversia, este chisme que a mí me encanta. Y no sabes cómo me he reído, he grasnado de la risa cuando me enteré de lo que ha pasado. Así que el día de hoy te voy a explicar todo y te voy a enseñar esta muñeca. Pero estoy muy feliz, muy, muy feliz. ¡Suscríbete al canal! Y no se fijaron que en la parte de atrás le pusieron un link, un enlace. Bueno, ahorita te la voy a mostrar porque no sé si YouTube me lo censura. Pero el chiste es que te llevaba a una página. No, a una página de entretenimiento y manoseo adulto porque se equivocaron. Me siguen dando risa. ¿Por qué? Ay no, es que estuvo increíble. Es que de verdad que fue un detalle tan maravilloso. Más con estas muñecas que yo, de verdad, me hicieron el día. Me hicieron reír y cargajearme tanto. Grazné, o sea, sigo graznando de eso. Porque estuvo muy chistoso. Obviamente tuvieron que haber despedido a alguien o no lo sé, ¿verdad? Eso es lo que está feo. Pero fue un detalle grandioso y maravilloso. Besitos a quien puso eso porque me hizo el gran día, me hizo el cumpleaños, me hizo el reírme. Y el amar más estas muñecas. Ahorita están buscándolas mucho por la caja, nada más que traiga eso. Y pues ya, o sea, ya con eso vale un poco más, la gente cree. Todas las que compré tienen esa cosa, el enlace. Pero pues la caja me vale, ¿no? O sea, nada más el gran detalle que tuvieron. Ya con eso me hicieron el gran día, la verdad. Estuvo maravilloso. Ya vamos a comenzar, pero no te olvides de suscribirte, de activar la campanita y de comentar. Para ti que ya estás suscrita y suscrito, un besito. Y acompáñame en todas las redes sociales que, mira, mágicamente van a aparecer por aquí. Porque nosotros tenemos magia, no necesitamos ni usamos ningún truco. Aquí solamente magia. Porque somos mágicos, porque somos especiales. Y por eso es que somos tan incomprendidos. Pero nos vale madre, porque somos muy, muy nosotros mismos. Y eso está más chingón. Así que vamos a empezar con Elfaba. Aquí te tengo ya el empaque de la controversia. Y está lindísimo y muy divertido. Aparte es de color, obviamente, verde con rosa. Y trae acá atrás este gran ventanal redondo. Que, bueno, tienes que ver la película. Aquí está, mira, mi chiquita, Ariana Grande. Preciosa, hermosa, talentosísima como Glinda. Y obviamente del otro lado, nuestra preciosa y talentosa Cynthia Eribo. Que es Elfaba, acá dice Wicked. Y por la parte de atrás nos explica un poquito de qué va Elfaba. Y dice una marginada social con poderosa magia. Elfaba se inscribe en la Universidad CIS. Y descubre el potencial de su verdadero poder. Porque la poderosa, la empoderada, es esta mujer. Es esta reina preciosa. Mira, el mago es un estúpido perro engañoso. Que nada más mira, usa el truco. Pero ella sí tiene la magia. Ella tiene el poder. Y acá abajo está, donde está el enlace. No te lo puedo mostrar, creo. Porque luego se va a enojar el YouTube. Pero aquí está, mira, el enlace. El enlace mágico también. Y divertido. Entonces, pues si quieren irlo a checar. Y ya luego me dicen. ¿Qué les pareció? Me mandan inbox y me dicen que vieron. Porque, la verdad, mira. ¿Para qué nos vamos a hacer tantos? Todo el mundo ha visto cosas de esas, ¿no? Pero bueno, en fin. Vamos ahora sí a orir esta preciosura. Preciosura y sensual, muñeca. Ahora sensual por esto que dice acá atrás. Listo, llegó la hora de comenzar por el sombrero. Primero, el sombrero es de color negro. Pero la forma está súper bonita. Porque está muy bien hecho. Está hecho exactamente igual que el de la película. Está así como, ya sabes, como medio, mira. Como torcido aquí en la punta. Y va así como ondeado en la parte de enfrente. Está precioso. Obviamente es de plástico. Es plástico totalmente negro. Pero está muy bien hecho. Está muy lindo. Incluso, mira. Si lo ponemos así. A ver, espero que ahí se vea. Pareciera, pareciera. A ver, ahí va. Se ve exactamente igual que como el póster este icónico de Wicked. Donde, pues, aquí estaría Glinda. Que cuando les presente a Glinda lo trataremos de hacer. Y, obviamente, aquí tenemos a Elfaba con este sombrero. Que está mostrando como la mitad de la cara nada más. Pero de verdad que es súper icónico este póster. Y me encanta cómo se ve. Porque realmente creo que lo hicieron pensando un poco en eso. Eso se agradece muchísimo. Sobre todo a los que somos súper fan de Wicked. Se ve súper bien. Me gustó muchísimo el sombrero. Está precioso. El cabello que tiene esta muñeca es de color negro y café. Viene mezclado trencita a trencita. Y eso me gustó mucho porque, obviamente, trae trenzas, como puedes ver. Trae una gran cantidad. Y, aparte, la calidad es súper buena. O sea, están bien suavecitas. Están bonitas. No están tiesas como algunas otras. Está de verdad muy bien en cuanto a la calidad. Y la cantidad. Porque también trae bastante. Les digo, nada más viene así agarrada en una coleta. Al ratito se las voy a soltar. Para ver cómo se ve con el cabello suelto. Pero me gusta el color este. Efecto del negro mezclado ya con el café. Porque le da una cierta luz, digamos, al cabello. Un cierto brillo. Y que no sea solamente en negro. Así que muy bien. Ahora observa este hermoso molde que han hecho. Inspirado en la actriz y cantante Cynthia Eribo. Creo que lo lograron totalmente. Creo que se parece muchísimo a la actriz. Está muy bien hecho. Y algo que me encantó del molde. Es que, obviamente, también capturaron la esencia de este cartel. De esta imagen tan icónica de Wicked. Con la boca de esta bruja. Así como que ya sabes, haciendo la mueca. Eso me encantó. Está súper bonita. Me gustó muchísimo. Creo que hicieron un muy buen trabajo en Mattel. Qué bueno, de alguna forma, que trabajó Mattel en este proyecto. Porque lo hizo muy bien. Ellos saben hacer moldes de actores o cantantes. Y creo que está muy bien hecha. Ahí como puedes verla. Mira, te la voy a poner así como de perfil. Trae incluso si está bien hecha su orejita. Y vamos del otro lado. Pero se ve genial. O sea, sí se parece a la actriz. Obviamente, pues, en color verde. No en el tono tan lindo que tiene esta chica. Y, pues, bueno. Trae... A ver, te voy a acercar un poquito más. Trae su baby hair aquí arribita. Y luego las cejas vienen en color morado. Trae un maquillaje verde. Es un verde diferente al de la tez, obviamente. Arriba del ojo. Los ojos son verdes. Trae sus pequitas. Que también vienen en otro tono más oscuro de verde. Y, obviamente, sus labios verdes. También en un tono un poquito más oscuro. Para que se note más. El tono verdoso que trae es muy parecido al Venus. Al último Venus de Monster High. Al de la generación 3. Que ya tengo el video por ahí. Si lo quieres ver. Porque es un verde como muy vivo. Me gustó el verde que utilizaron para esta muñeca. Y se ve maravillosa. Se ve genial. Se ve diferente. Sí siento que es una versión... Aunque no lo venden como el Barbie. Pero siento que es como una versión Barbie. De este personaje de Elfaba. Y sobre todo, pues, de la actriz. De Cinti Eribo. Creo que sí se parece muchísimo. Está muy bien hecho. Está lindísima. Y la impresión es la tradicional. Tiene calidad. No está pixeleada ni nada. Eso también se agradeció mucho. Ahora vamos con el vestido. El vestido es una sola pieza. Que ahorita te lo voy a enseñar completo. Pero, por el momento, quiero empezar por la parte de arriba. Para que veamos los detalles. Esta muñeca trae, mira, el cuellito. Un poco alto. Y trae estas transparencias en la parte de enfrente. Al igual que en las mangas. Las mangas sí están así como abombachaditas. A ver, ahí se ve. Porque, si no, el cabello tapa un poco. Entonces, están como abombachaditas. Pero no nada más está como transparente. Sino que tiene ahí como unas onditas. Que están ahí, mira, como justamente ondeando por todos los brazos. Y en la parte de enfrente. Y en la parte esta de enfrente. Pareciera que es como un chaleco. Así como si fuera un chalequito. Por fuera. Y por dentro, pues, la transparencia tiene este. Que sería como un top morado. Que está justamente por dentro. Les digo, todo es una sola pieza. Pero me gusta que sí le pusieron detalles. Que no nada más como plano. O que está impreso todo ya. Lo que sí tiene acá impreso. Son como los botoncitos estos. Pero mira que aquí al final. Sí le pusieron como unas terminaciones en piquito. Como que de verdad es como un chalequito. No sé si es como un chaleco realmente. O es como un tipo arnés o faja. Pero, pues, está muy bien hecho. O sea, está muy bien. Aunque les digo, es una sola pieza. Creo que está muy bien logrado. Y tiene velcro en la parte de atrás. Me gusta, ¿eh? O sea, no está tan simple. Está más simple la versión deluxe. Que después les voy a presentar. Pero creo que está muy bonito este. Y la parte de abajo ya simplemente se amplía el vestido. Es bastante, bastante largo. Mira ahí. Lo voy a poner más lejos. Le llega más o menos como al tobillo. La tela es bonita. Es suave, de color negro. Pero tiene esta impresión aquí enfrente. A verte ahora voy a mostrar. Que es como, está como plastificada. Y que pareciera así como una serpiente enrollada más o menos. Pero es este plastificado como mate. Y se ve bien bonito. O sea, el efecto en el vestido en la tela. Se ve súper bien. O sea, en general, creo que todo el vestido completo. Tiene detalles. Aunque es una sola pieza. Sí tiene detalles. Y me gusta mucho. Las botas que incluye esta muñeca son en color negro. Mira qué forma tan bonita tienen estas botas. Me encantaron. Están súper lindas. Y obviamente están totalmente inspiradas. Y hechas tal cual a la de la película. Tienen así su taconcito. Y tienen por la parte de enfrente. Esta parte chata. Así como muy cuadrada. Y también en la parte de arriba. Como que tienen una parte que es más alta que otra. Pero están lindísimos. Están geniales. Me gustaron un chorro. Están maravillosas. Incluye también su bolso. Mira, es este bolso que está súper bonito. Y pues pareciera que sí. Es así como un poquito como de piel. Está muy bien moldeado. Toda esta parte. Y esto de acá se puede desprender. Y se puede volver a poner. Trae acá como. Mira, como si fueran unos piquitos. Para que se asegure. Y no se salga. Entonces, muy bonito accesorio. Está muy bien detallado. Me gustó. Se me ocurrió que le voy a cambiar la ropa. Pero espérate un poquito. Porque te la quiero mostrar. Tal cual viene. Que es muy bonita. Está lindísima. Creo que el vestido sí tiene varios detalles. Aunque es una sola pieza. Esta vez se esforzaron. Y pues el sombrero está maravilloso. Las botas. El bolso. Todo está genial. Creo que esta versión. Particularmente esta versión. Vale mucho la pena. Porque está a muy buen precio. Y siento que sí le echaron ganitas. Después te presentaré las otras. Pero esta por lo pronto. Está lindísima. Ahora vamos a cambiarle la ropa. Y te voy a enseñar qué tipo de cuerpo trae y todo. Y aquí está la comparación de cuerpos. Entre Elfaba y una Barbie. Que prácticamente son iguales. Se parecen muchísimo. Entonces no hay mucha diferencia. Seguramente la ropa de Barbie le va a quedar. Ahorita lo vamos a comprobar. Pero se parecen mucho. Se parecen muchísimo. Excepto en los pies. Que ahorita te voy a mostrar. Mira. Y aquí están los pies. Como te digo. De Barbie. Que pues ya sabes. Que parecen así como de puerquito. No tienen como los dedos. Y estos son los pies de Elfaba. Que sí trae los deditos bien hechos. Y obviamente. Pues los pies sí son más grandes. Entonces no van a ser compatibles los zapatos. Pero los zapatos que le quedan a esta son los de Rainbow High. O los de la generación 3 de Monster. Pero ahorita te lo voy a mostrar. Y Elfaba está articulada del cuello. Mueve la cabeza para todos lados. También está articulada del hombro. De el codo. De la mano. La puede rotar para todos lados. Y mira qué bonitas manitas le hicieron. Están bien padres. Una está así como para agarrar su escoba. Y aparte algo interesante. Que se le pueden sacar las manos. O sea sin ningún problema. Y se le pueden volver a meter para ponerle fácil la ropa. Eso me gusta. También está articulada obviamente de la cadera. Y también de la rodilla. No trae articulación en el tobillo. Pero suficientes articulaciones trae. Creo que está muy bien el cuerpo. Para ser la más perra de la que la red. Necesitas hacer un poquito de ejercicio mami. Porque pues mira. No es nada más la magia ¿verdad? También tenemos que hacer magia en nuestro cuerpo. Por eso la puse en esta cosa como más deportiva. Que es este top de color morado. Te digo voy a jugar con los colores que ella trae normalmente. Y estos leggings que son negros. Con una línea blanca aquí al lado. Esto es de Barbie. Y estos zapatos son de Rainbow High. Que mira son así como unos tenisitos. Muy bonitos como tipo los Valenciaga. Pero pues por fin tengo a quien le queden. Está muy bien porque vienen en color verde, blanco y negro. Muy bonita. Vamos a cambiarle a otra cosa. Ahora mira a mí me da la impresión. Como de que Elfaba es media rockerona de repente. Entonces le puse este. Que es como un blusón medio rockerón. Me da esa impresión. Que es como en este tono gris muy oscuro. Que se va poniendo como negro. Y tiene ese estampado de una rosa. Dice Los Ángeles. Le puse unas medias que son así como de red. Y las botas son de la directora de Monster High. De la generación 1 obviamente. Y se ve bien. O sea me gusta como se ve. Siento que si es como la vibra. Que tiene que tener Elfaba. Porque si tiene como ondita. Ahora un poco más formalona. Porque mira le puse este vestido. Que la parte de arriba es de color negro. Con esta línea. Que son como unos puntitos muy chiquitos en blanco. Y luego esta falda. Que está así como a desnivel. De color morado. El satín. Este como que le da un brillito muy especial. Y eso me gusta. Y le puse unas zapatillas bastante altas. Que aparte le quedaron perfecto. Que son de Rainbow High. Mira te las voy a enseñar. Le quedaron súper bien. Entonces le puedes poner esos zapatos también. Pero si me gustaron. Me gustó mucho como se ve en general. Wow. Me gusta mucho como se ve con el cabello suelto. Para empezar. Ya le solté el cabello. No se lo acomode bien del todo. Pero más o menos. Y el vestido que le puse. Ya se los he mostrado varias veces. Pero me gusta mucho este vestido negro. Y es el único negro realmente que tengo por ahí. Que me gusta. Y las botas son de una Shadow High. Entonces así es como quedó. Me gusta. O sea como que tiene una ondita. Que si está así como mira. Como para ir al link que pusieron. El link que pusieron detrás de la caja. Pero no. Se ve muy bien. O sea me gustó. Obviamente yo la voy a dejar con el vestido original. Pero nada más quería como jugar un rato. Porque creo que está padre también comenzar a divertirse con las cosas que uno tiene. Y simplemente era como para darte pues una idea de cómo se vería con otra cosa. Creo que vale la pena tener esta muñeca. Está muy bonita. Y pues la voy a estar como cambiando así en colores negros. Porque también me gusta como una onda que si de fantasía. Pero también un poquito más así como ya sabes como urbana. Entonces pues nada así es como se ve. Mira que la re quien tiene magia no necesita trucos. Eso es algo que me enseñó el personaje de Elfaba especialmente. Porque mira la verdad es que nosotros no nos conocemos tanto. Pero yo en la vida he tenido muchas oportunidades de utilizar dos, tres trucos. Pero no lo he hecho. Prefiero hacerlo todo de la vía legal. De la vía pues digamos natural. Porque me parece como más lindo, más bonito. Y pues creo que me siento mucho más satisfecho con quien yo soy. También hay muchas veces que la gente dice muchas cosas de nosotros que no tienen ni idea realmente cómo somos. No se toman el tiempo de conocernos. Pero tampoco es que pues vamos a estar aclarando punto por punto. Esa es de las cosas que creo que he aprendido. Y que al final de cuentas pues te digo. Si tú tienes magia adentro. Si tú tienes algo. Porque todos tenemos algo especial. Tarde o temprano va a salir. Y tarde o temprano vas a estar en el lugar donde tienes que estar. Y te lo digo yo por experiencia. Entonces está bien padre este personaje. Cómprate esta muñeca. Está súper súper bonita. Vale totalmente la pena. Y aparte ya tengo mis boletos. Porque voy a ver Wicked en español y en inglés. Es claramente que quiero escuchar de nuevo a Cintia Aribo y a Ariana Grande. Pero también a mis hermosas talentosas y súper mexicanas. Dana y Ceci de la Cueva. Que mira besitos para mis niñas. Son lo máximo. Lo máximo del universo del planeta. Están hermosas, preciosas y sobre todo súper talentosas. Entonces veamos las dos versiones. Y esto ha sido todo por el video del día de hoy. Acuérdate una cosa. Trátate bonito tú. Para que pues todo eso que tú te des a ti mismo. Se lo des al mundo. Porque el mundo allá afuera está bien complicado. Pero podemos hacerlo un poco mejor si empezamos por nosotros. Y no te olvides de seguirme en las redes sociales. Esto ha sido todo. Cuídate mucho. Pórtate bien. Te mando un besito en el Chiclo Centro. Mágico de sabor. Y ahora sí que ya está la víctima baby. Cuídate.